Bueno, cuando me enteré que la abogada y hoy diputada Livia Denise García Muñoz Ledo había escrito un libro de literatura, dije, no, pues tenemos que conocer ese libro y además invitar a Livia al programa para platicar de él. Lo presentaste, lo editaste, es una edición de autor. Bienvenida antes que nada. Muchas gracias, Arnoldo, con el placer como siempre de saludarlos y agradecerte por supuesto la invitación a Zona Franca. Pues sí, hoy vengo muy contenta a presentarte también este libro inevitable. Que ha sido para mí un sueño, un sueño hecho realidad. Yo siempre he sido un amante de la literatura, de la poesía y también me ha gustado escribir de toda la vida, ¿no? Así como escribo los discursos políticos, también he escrito esto, ¿no? ¿Te has dado tiempo para formarte, tomar talleres, eres lírica? ¿Qué pasa? ¿Y ahora cómo encontraste tiempo en estos días? Fíjate que yo digo que me viene un poco de familia. Mi papá es trovador de corazón y compone canciones y de pronto esa parte, esa inspiración siempre la tuve desde niña y siempre me gustó escribir, siempre me gustó escribir. Y comencé ya a formarme, a tomar talleres y empecé a escribir lo que realmente me salía del corazón, hacer historias y empecé a darme cuenta, por ejemplo, en mi época universitaria que de pronto había concursos de ensayo y participaba y ganaba algún lugar. Entonces me di cuenta que tenía una habilidad para hacerlo. Pero el ensayo va muy de la mano de tu vocación política, de tu profesión de abogada, el cuento, la poesía es otra cosa. Sí, pero creo que también es parte de esa sensibilidad. Yo no lo separaría tanto, Arnoldo. Creo que también el discurso político está impregnado de mucha sensibilidad y de transmitir aquello que sientes. Y eso es parte también de lo que transmites con la literatura y con la poesía. Ya viste, la película está ahorita en la cartelera de Churchill que se llama Las horas más oscuras. Ah, ya la vi. Justamente ayer platicábamos, mi esposo y yo, de esta película. Tuvimos oportunidad de verla. Bueno, muy interesante. La fuerza de la palabra para mover cosas en la sociedad. Sin lugar a dudas. Además yo creo, Arnoldo, que quienes estamos en el ojo público, en la vida pública, tenemos una oportunidad maravillosa de transmitir. Yo no concibo, por ejemplo, que alguien hiciera mis discursos. O sea, creo que el pararme en tribuna, el hablar, es una oportunidad única de transmitir lo que pienso, lo que creo, lo que defiendo. Y eso lo he hecho siempre. Entonces, bueno, es algo que aprovecho. Y también trato de ponerle incluso en mis intervenciones cierta dosis también de esto que me encanta, que es la literatura. Decir bien las cosas. Inevitable se llama tu libro. Sí. En un tren, en la portada me explicabas que esto tiene reminiscencias familiares también. Y un poco de una idea poética. O sea, ¿qué puede encontrarse un lector que busque tu libro, que espero que esté a la venta? Sí. O localizable fácilmente, porque los miles de lectores son afrancas. Seguramente algunos se interesan. A mí me encantaría. ¿Qué son cuentos, prosas? A mí me encantaría, me encantaría que pudieran leerlo. Son cuentos cortos, es narrativa, con ciertos toques en algunos momentos de las historias de poesía. Tiene algunos toques de poesía. Manejamos, manejo historias que son muy fáciles para el lector, que seguramente cuando las lean van a sentir que ellos mismos pudieron haberlas escrito, porque son en gran medida vivencias del día a día. Pero también hay otra parte que narro historias más fantásticas, como de pronto personajes, por ejemplo, de un circo, cómo viven... No te refieres a la Cámara de Diputados, ¿verdad? No, 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 no. Ese es chiste local. No, 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 Arnaldo, no. De un circo verdadero, cómo viven esta travesía. Y para mí es un libro muy significativo, porque tiene muchas reminiscencias de mi infancia, de aquellos momentos en los que... Por ejemplo, esta historia que se llama Itinerante, que es el circo de las ilusiones, habla de una historia trágica incluso, trágica que se da dentro de un circo. Y yo lo traigo a cuenta porque cuando yo era niña, siempre que veía un circo, a lo mejor contrario a lo que hacen todos los niños, para mí era una situación melancólica de pensar que los que trabajaban en el circo iban de una ciudad a otra llevando o haciendo reír a otros, pero ellos... No tenían una casa. No tenían un arraigo. Era para mí desde niña... Hay quien es así, ¿no? Pues sí, hay quien en su vida así es. No se van de un partido político a otro. Bueno, y ahora lo vemos mucho. Entonces, son lecturas muy sencillas, se divide en tres partes. La primera son vivencias más personales. Hablo, por ejemplo, de los momentos en que vive una mujer al convertirse en madre, que por supuesto lo he vivido y que seguramente muchas mamás y papás van a sentirse identificados con ello. Una segunda parte que habla de estas historias que tienen que ver con más relatos y poesía. Y una tercera parte que habla de personajes que narran sus historias, que cuentan sus historias desde una tercera persona y que me parece que también tienen finalmente un mensaje que va a dejar ahí en el lector sembrada una semillita. Muy bien, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, está a la venta en Gandhi. Se encuentra en línea y ya muy próximamente, en las siguientes semanas, estará también en las tiendas ya a la venta. Está en Amazon. Lo pueden pedir ya sea en libro digital o para que llegue a sus domicilios. Es una edición de muy fácil lectura y además económica para que puedan tenerlo. Bueno, lo pongo aquí en León en la librería Gandhi. Sí. Bueno, ¿lo voy a ir a presentar en la Feria del Libro en mayo? Espero que sí, espero que así sea. De hecho, lo presenté casi cuando acababa de pasar la feria, entonces no me tocó presentarla este año, pero yo espero presentarla ahora sí en este 2018. Y bueno, estamos tratando de promoverla lo más posible y fomentando la lectura, una lectura sencilla. Muy bien, felicidades. Muchas gracias, Arnoldo, gracias. Estás muy bien aquí en la foto y vos sales bien siempre. Hombre, muchas gracias. Oye, Livia, ¿hablamos de política? Claro que sí, claro, con mucho gusto. A ver, tengo una inquietud. Sí. Veo a todos los partidos políticos batallando con el tema de la paridad de género, como si fuera una gran complicación, como si los hubieran metido en un brete. O sea, no veo una disposición de ánimo para decir, qué bueno que vamos a abrir esto a las mujeres, bienvenidas, queremos enriquecernos con su experiencia, sino que veo que las resistencias siguen. Si no fuera por la ley, probablemente ni siquiera muchos estarían pensando en postular. Mujeres, y lo veo igual en todos los partidos, te lo dicen. Es que ahora tenemos esta complicación de la paridad de género. ¿Qué está pasando? Bueno, parece ser que las mujeres hoy en este nuevo esquema de la reforma electoral nos hemos convertido en una complicación para los partidos políticos. Para el machismo de los partidos. Cuando deberíamos ser, pues es algo natural. Las mujeres hemos participado en política desde hace muchos años y hemos sido impulsoras de muchas cosas al interior de los partidos. Y lamentablemente hoy, Arnoldo, yo lo digo con mucho respeto a todas las instituciones políticas, hoy los tomadores de decisiones siguen siendo varones. Hoy los que se sientan a la mesa a tomar en cuenta quienes van a participar en los procesos siguen siendo varones, con la visión de los hombres. Necesitamos empoderar cada vez más a las mujeres para que no solo sean las candidatas, sino que también estén en esos espacios de toma de decisiones, en las dirigencias, en los consejos políticos. Y me parece que ese es un trabajo que tiene que surgir de las propias mujeres que estamos en los partidos. ¿Se reúnen? ¿Hablan las mujeres en el PAN, por ejemplo, en decir esto? ¿Hay espacios de reflexión sobre eso? Yo lo que te puedo decir es que sí. Incluso a mí me da mucho gusto que independientemente de cualquier, pues a lo mejor simpatía política al interior del propio partido, sí logramos encontrar coincidencias para dialogar. Y cuando a mí se me ha cuestionado, por ejemplo, de alguna candidatura en algún municipio o en las propias diputaciones, yo sí hablo de que hay perfiles en los municipios, de que sí hay mujeres que puedan dar la cara y que están preparadas para hacerlo. Entonces, me parece que hoy los partidos políticos deben dejar de pensar en esto como un problema, como una complicación, y me parece que deben empezar a voltear a ver más a sus mujeres. Pero mira, te voy a decir una cosa, o sea, las mujeres no estamos esperando a que nos voltien a ver, vamos a estar ahí para seguir dándola. Además, ahora hay una obligación legal. Claro. Empujada también por grupos de mujeres de todos los partidos políticos. Bueno, tú quieres, entiendo, intentar la reelección en tu cargo de diputada. ¿Cambiaron los distritos? ¿Cómo está? ¿Te afectó eso de alguna manera? Sí, modificó un poco mi distrito, no en su totalidad. Un 30% de mi distrito aproximadamente fue modificado, se recompuso, pero la gran mayoría permanece en donde los electores votaron por mí. ¿Es el número qué? Es el quinto distrito local, que abarca, bueno, como tú sabes, colonias vulnerables. No, no sé, se me hace poner los distritos. Bueno, colonias muy vulnerables. Nos toca, por ejemplo, toda la zona de las joyas, León 2, las hilamas, las mandarinas, toda una parte del Arbide. Nos tocaba antes la zona centro, ahora ya no nos toca la zona centro, pero bueno, tenemos Los Olivos, ahora nos toca San Juan Bosco y Piletas, que también son colonias con complicaciones en materia, por ejemplo, de seguridad. Entonces, bueno, es un distrito complejo, pero que hemos estado trabajando. Y yo soy una convencida, Arnoldo, que incluso como mujer, tenemos una responsabilidad también para entregar buenas cuentas y para seguir posicionando a más mujeres. Y yo, antes que cualquiera otra cosa, antes que incluso mi aspiración legítima, he puesto ante la dirigencia de mi partido pues los resultados de mi trabajo. Yo creo que he hecho un buen trabajo en el Congreso local y creo que he trabajado muy de cerca con la gente del distrito y eso es lo que estoy poniendo a consideración. ¿Qué es lo más significativo en esta legislatura donde te ha tocado a ti liderar? Bueno, me parece que hay temas importantísimos. No nos gustó el fiscal, carnal, que sacaron la anticorrupción, pero bueno, lo podemos debatir. Ahorita lo platicamos, con mucho gusto. Pues el sistema anticorrupción, yo destaco que ha sido un trabajo que hemos logrado sacar, pese a que ha habido diferencias con unanimidades, hemos logrado en gran medida del sistema unanimidades y construirlo desde cero. El tema de la lactancia materna, que en Guanajuato es uno de los estados que carece o carecía hasta ahora de un programa estatal de lactancia materna, del fomento real a la lactancia y ha sido un tema que yo he estado empujando mucho. El tema de la paridad en las reformas electorales, también, aunque no es mi comisión, estuve participando activamente. ¿Qué se iba a bajar ya en automático por cambios federales? Sí, pero por ejemplo, no se estaba considerando en Guanajuato la paridad horizontal y vertical. Solamente estábamos con la horizontal y entonces íbamos a seguir teniendo un presidente municipal y dos síndicos varones. Entonces, ahora con esta reforma que impulsamos, se complementó y ahora sí tendremos... Y se iban a ver muy mal, si no lo hacían los... Bueno, pero había que impulsarlo. Las cosas no se dan solas, Arnoldo. Y yo te voy a decir que en materia de paridad, en materia de empoderamiento de mujeres, en el discurso todos apoyamos este tema. Pero cuando se trata de ponerlo en la... Ahí ya finalmente vuelvo a lo mismo. Quienes toman las decisiones siguen siendo varones y ven complicaciones en la aplicación de este tema. Tú tienes un presidente y un secretario general de partido. Y así se ha dado, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, también de la legítima defensa, que aunque nosotros no presentamos esa iniciativa, yo te puedo decir que arrastramos el lápiz y que la trabajamos mucho para que se diera finalmente... Cuestionada. Muy cuestionada, que hoy está incluso litigándose en la Suprema Corte, pero que yo sigo defendiendo con toda legalidad y su constitucionalidad. Y hay ejemplos, hay muchos, de que esto funciona con pleno apego a la ley. Entonces, bueno, ha habido muchos temas que hemos trabajado en el Congreso. Yo he sido siempre una diputada, pues me parece que se ha preparado, que ha dado buenas cuentas. Y yo reitero, me comprometí también a seguir cercana a los ciudadanos y así lo hemos hecho. Tío, tu trabajo se nota, pero si es una comisión importante, das la cara, subes a tribuna, contestas cosas. A veces podemos estar de acuerdo o no, pero tu presencia es innegable. Pero escucho que, de pronto, por vicisitudes políticas de tu partido, de cómo se dan las cosas y del grupo al que perteneces, hay quienes dicen, Livia no va a ir, Livia no va a repetir. ¿Cómo te defenderías ante eso? Tienes tus derechos adquiridos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy tranquila, Arnoldo, porque yo reitero, mi trabajo está ahí y así lo he puesto a la vista de mi partido. He platicado y he dialogado con todos los actores políticos que hoy están en la toma de decisiones en Acción Nacional. Y creo que la coincidencia es que se ha realizado un buen trabajo y por eso me siento muy tranquila. Creo que están en momentos de definiciones que hay que armar todo un rompecabezas de candidaturas. Y bueno, yo sigo alzando la mano y no he sido descartada. Creo que estoy ahí todavía participando en la mesa de negociación y yo espero obtener el resultado que será seguir representando a los ciudadanos. ¿Cuándo se vencen los plazos? El 11 de febrero. Ya está abierta la convocatoria para registrarnos. El 11 de febrero es el límite para que podamos hacerlo. Yo estoy también ya valorando el día en que presentaré mis papeles ante la autoridad del partido para registrarme. Pero bueno, el partido tiene hasta antes del 20 de febrero para definir en dónde van mujeres y dónde se va a hacer, cómo se van a hacer todos los acomodos. Seguramente antes del 20 estaremos teniendo ya noticias. Bueno, platicamos. ¿Te parece? Con mucho gusto. Cuando esas cosas se vengan. Un placer, claro que sí. Y felicidades por tu libro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Te dijimos desde el principio que íbamos a hablar de tu libro y también de Política. De las dos cosas. Dos cosas que además me apasionan mucho, Armando. Y yo te agradezco mucho que me hayas regalado un ejemplar de Inevitable que voy a estar pendiente. Te comentaba lo del Festival de Escritores de Salud de Allende. No, lo escuchaba muy pendiente y sabes que eso es... Hazte una vuelta, de veras. Voy a ir porque ese tipo de espacios no se dan todos los días. Normalmente, yo te voy a decir que ahora con este proceso enfrentan quienes deciden publicar un libro porque hay mucho talento pero lo que no hay es mucho apoyo y mucha formación en el tema de los nuevos escritores. Qué bueno. Ahí estaremos, ahí nos veremos. Gracias, Alevia Donis García. Regresamos en un momentísimo para... en un momento, perdón, para continuar el programa. Tenemos varios temas todavía.